Manuel Betances, miembro del Comité Gestor Pro Construcción Carretera de la Comunidad de Atabalero, San Francisco de Macorís, en sus declaraciones asegura, retomarán la lucha hasta que las autoridades cumplan con lo prometido. Debemos solicitar la segunda fase de la carretera, cuando realmente se aprobaron los 15 kilómetros de carretera, que solamente el gobierno cumplió con hacer 6.20 kilómetros de 15 que solicitamos y que están aprobados. Pero nosotros esperamos, después del 16 de agosto, la segunda fase, que son los 9.80 kilómetros que le faltan a la comunidad. Vamos a empezar la lucha, empezar las gestiones para lograr que esto se dé en la manera y la situación que fue aprobada. La señora gobernadora ha dicho en algunos medios que ella ha cumplido con su parte, que el comité debe solicitar la segunda fase. NTN, Joanny Paulino